Horario todo usuario. Programa recreativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A que no requiere de la supervisión de padres o representantes. Había una vez en Guaraña 97.5 FM una emisión muy especial. Un mundo donde la imaginación no tenía límites. Los valores y la curiosidad eran los más valiosos tesoros. ¡Bienvenidos a Guaraña Kids! Vive increíbles aventuras junto a nuestros mini locutores. Isamar, Ana, Victoria y Diego. La diversión y el aprendizaje se unen para crear momentos llenos de emoción y sorpresa. Guaraña Kids. Tienes muchas ganas de reír. Siempre se gana aprendiendo. Amiguitos, estamos con nuestro programa Guaraña Kids a través de Guaraña 97.5 FM. Hola, hola amiguitos. Feliz fin de semana. Espero estén muy bien. Bienvenidos a Guaraña Kids donde compartiremos juntos. Quien habla para ustedes, Ana Villarreal. Hola, hola amiguitos. Feliz fin de semana. ¿Cómo están? Esperemos que bien. Bienvenidos a su programa Guaraña Kids. Donde disfrutarán de buena música. En Hablemos Un Rato le traeremos música tradicional venezolana. Y el día de hoy tenemos dos invitados muy especiales. Ángel Abreu y Dioscar y Alvarado. Bienvenidos. Hola, hola Diego. ¿Cómo están? Muy agradecida de estar en este hermoso programa. Guaraña Kids. Aquí compartiendo con todos ustedes. De verdad es un honor. Y con ustedes Ángel Abreu. Hola Diego. Muy agradecido de estar con ustedes aquí. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir. ¿Qué hicieron estas semanas? Yo fui para el parque, jugué con mis amigos y estuve en el colegio. Yo fui al colegio, jugué en mi casa e hice muchas cosas. ¿Y tú Diego? Yo fui a las clases y estuve en la casa. Le quiero mandar un saludo a Jorge. ¿Y ustedes invitados? ¿Qué hicieron esta semana? Bueno, en esta semana ir al liceo, estudiar, de la orquesta a la casa y de la casa a la orquesta. ¿Y tú Ángel? Yo estuve en la casa de mi abuela. Saludos a los que nos escuchan en nuestra web www.guaranafm.net O nos escuchan en nuestro canal de YouTube, Guaraña 97.5 y Facebook. Vamos a un corte musical y ya... Vamos a un corte musical y ya regresamos con más de... ¡Guarña Kids! ¡Hablemos un rato! Los géneros musicales son el resultado de un largo proceso de intercambio, de aportes y desusos que se dan con la intervención de sucesivas generaciones. ¡Guau! En Venezuela, hay diferentes ritmos musicales, entre ellos el joropo, la gaita, el merengue, la fulía, vals, aguinaldos y parrandas de negro. ¡Guau! Sin duda alguna, la música llanera o también conocida como joropo venezolano es el género más representativo de la música típica venezolana. ¡Guau! Esta proviene de la mezcla indígena española y europea. Suele tener más auge en los estados Apure, Marinas, Huarico, Cogedes y Portuguesa, dado su innegable condición llanera. Este género es tocado por un conjunto que, al ritmo de un maestro arpista, los tres instrumentos musicales, arpa, cuatro y maracas, se acoplan de tal manera que ya es una identidad cultural en gran parte del país. ¡Guau! A estos conjuntos de música criolla también se le pueden agregar otros instrumentos como el bajo y la bandola. ¡Guau! El joropo posee una gran diversidad y se han establecido distintos tipos. Entre ellos, cabe mencionar el joropo oriental, el joropo central, joropo tuyero o el joropo mirandino, el joropo andino y el gol pelarense en Venezuela. Además del joropo llanero propio de los llanos venezolanos. Minilocutores e invitados. ¿Ustedes qué nos pueden decir de nuestra música llanera? ¡Los escuchamos! Amiguitos, regresamos con más de Guaraña Kicks a través de Guaraña 97.5 FM. ¿Sabían que dentro del joropo tenemos diferentes ritmos como? El pasaje. El cual es la música romántica donde se habla del amor o del paisaje. Se acompaña con la mandolina y el arpa. El golpe es un estilo de canto muy parecido al joropo. En cuanto al ritmo de cáncer, recio y frases medióricas, generalmente breves, adopta temas más fuertes, como la historia, la protesta, el trabajo del llano o algún desafío. El bal pasaje es muy parecido al pasaje. Pero es más lento que aquel. Utiliza para su ejecución instrumentos de Callejón Vélez Serrano. Es el canto improvisado y acabellado que expresa el estado anímico del llanero. Es el canto al ordeño y a los hechos cotidianos. ¡Guau! ¡Guau! Ana, Victoria, Isamar, Ángel, Dioscari. ¿Qué conocen de la música llanera? Bueno, Diego, de lo que yo conozco de la música llanera en mi trayectoria es que es un ritmo tradicional venezolano que se ejecuta con arpa cuatro y maraca. Este, donde puedes representar emociones, este, vamos a decir, expresar tus sentimientos, puedes hablar de, este, con esta música, puedes hablar de las bellezas que tiene nuestro país, que es Venezuela. Y de nuestro llano guariqueño y Venezuela completa, de todas las bellezas que ya tiene. ¿Verdad, Ángel? Sí. ¿Y tú, Ángel, qué conoces de la música llanera? Bueno, para mí la música llanera es la música que representa Venezuela, que es ejecutada por cuatro arpas, maracas y bajos. Es una manera de expresar tus sentimientos. ¡Guau! Muy bien, ¿y ustedes, Victoria, Ángel y Samar, qué conocen? La música venezolana es nuestra música que nos representa a nosotros. De la música venezolana lo que yo sé es que representa a Venezuela y a todos los venezolanos. Quiero enviar saludos a toda la gente de allá de Guayquería, a los que nos sintonizan. Yo le quiero mandar un saludo a mi amiga Noemí, a mi tío Antonio que está en el charco y a mi tío Emilio y a mi amiga Noemí. Amiguitos, llamen al 334-1421. O pasen sus mensajes o saludos al 0412-597-0270. Otra pregunta para los invitados y para nosotros. ¿Quiénes cantan la música llanera? Entre ellos la puede... entre ellos la canta Jennifer Mora. ¿Quién va? Reynardo Alma. ¿Quién va, Ángel? Alejandro Pantoja. ¿Tú Dios, Karis? Este, Vítico Castillo, Reynaldo, Génesis Fuenmayor, Araima Mesquita, Jorge Guerrero. Este, de los primeros cantantes de música llanera, Jesús Moreno y Francisco Montoya, Rumi Olivo. Pero existen muchos intérpretes de la música llanera, como lo somos Ángel y yo también, que somos unos que representan nuestra música llanera. ¿Y tú, Diego? Yo, bueno, ¿qué más voy a decir si ya lo dijeron todo? Llámenme, amiguitos, para que participen. Para que participen por un cupo, para que vengan la próxima semana a jugar con nosotros aquí en los estudios. ¿Bailas Joropo? Yo no. ¿Bailas Joropo? Yo sí. Yo no. Yo no. No me gusta y no sé tampoco. ¿Y ustedes invitados? No me gusta bailar. Bueno, yo sí bailo. Hay más o menos, pero sí se baila. A mí me gusta bailar, pero zapateadito. ¡Eso! Otra pregunta. ¿Artista favorito de la música venezolana? Mi artista favorito es Jennifer Mora. El mío Alejandro Pantoja. ¿El tuyo, Ángel? Miguelito Díaz. ¿Y el tuyo, Dios, Carly? La mía es Jennifer Mora. ¿Y tu mamá también? ¿El tuyo y su mamá? Y Jennifer Mora también. ¿Y el tuyo, Diego? Eh, me gusta Alejandro Pantoja, Jorge Guerrero y Reinaldo Álvaro. Amiguitos, llame al 334-1421 para que participen por un cupo para que vengan la próxima semana. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, soy yo, Antonio Savera. Soy el tío de Javier Mora, para saludarla. ¿Lo viste? Hola, Isamal, ¿cómo estás? Hola. Dios te bendiga, hija. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, tío? Bien, mi amor. Felicitaciones. Hablamos lindo por la radio. Viste, mi vida. Te quiero mucho. Gracias. Bueno, felicitaciones. Sigue adelante. Felicitaciones a todos ustedes. Tremendo programa de verdad. Gracias. Felicitaciones. Que pase una excelente tarde. Dios me lo bendiga a todos. Gracias. Igualmente. Besión. Bueno, aquí tenemos a una de las invitadas que va a cantar. O nos va a dedicar un tema. Bueno, este tema que les voy a dedicar a todos ustedes es titulado Canto al Héroe. Espero les guste. Siento el sol, el tibio sol, sobre mi desnuda piel, va y brindando al sonreír aroma de hombre feliz. Este sol es tu sol, para todos su calor, compartamos el azul libre de este cielo libre. A ver, como un ave es mi cantar, y nunca podrán detener su libre vuelo inaprensible. A las que despliegan y se van, valientes hacia el ancho mar, por las riberas del Caribe. Dios salve, Dios salve, mi nacionalidad. No se han podido refugiar los derrotados de otros lares. Abiertas mis fronteras estarán, para brindar la libertad de quien humilde la buscaré. Por el sacrificio de un hombre valiente, serás para siempre libre Venezuela. Venezuela, por amor, ríndele honor a tu bandera. Por el sacrificio de un hombre valiente, serás para siempre libre Venezuela. Venezuela, por amor, ríndele honor a mi bandera. Somos del continente un prodigio. La bandera que exhibe Suramérica, Caracas fue la cuna de la libertad. Crisoldón defragó la independencia. Al bravo y noble pueblo de Bolívar, un canto en este canto le dedico. Un canto a la venezolanidad, que enaltezca la obra de su hijo. Por el sacrificio de un hombre valiente, serás para siempre libre Venezuela. Por el sacrificio de un hombre valiente, serás para siempre libre Venezuela. Venezuela, Venezuela, por amor, ríndele honor a tu bandera. Por el sacrificio de un hombre valiente, serás para siempre libre Venezuela. Venezuela, Venezuela, por amor, ríndele honor a mi bandera. Muchísimas gracias. Amiguitos, espero les haya gustado esta canción como nos gustó a nosotros. Y el día de hoy tenemos nuestro programa especial de Europa. Gracias Dios, Karen. Muchísimas gracias a ustedes por haberme escuchado con esta hermosa pieza que la interpreta uno de nuestros representantes de la música llanera como es el profesor Ibsen Rodríguez. Y el autor que es Iván José Rodríguez, hermosa letra, que nos dio a entender que gracias a Bolívar nosotros somos libres. Ahora viene Ángel Abreu, Ángel Abreu, el heredero. Voy a cantar una canción que se llama Ojitos Negros. Y yo le digo que el mundo da muchas vueltas, que por mi cuenta hay mucho por recorrer. Por culpa de las caricias de una bonita mujer, llorando paso las noches, llorando los días también. Si un meme de celoso se me estremece la piel, al ver a mi corazón no poderse ni valer. Con el paso de los días mi dolor se hizo más cruel, una vez sentí alegría cuando me llegó un papel. Pero la ella que decía que ella tenía otro querer y la alegría de mi pecho volvió a desaparecer. Una mañana los pájaros en el campo, me despertaron con su canto en el caney. Y me di cuenta que ella no estaba a mi lado, desesperado fue a contárselo al jagüey. Se me cayeron los cristales del orgullo, porque la reina se separó de su rey. Pero no vuelven porque eso es lo que ella quiere, aunque no quiera voy a morir por su ley. Por culpa de las caricias de una bonita mujer, llorando paso las noches, llorando los días también. Si un meme de celoso se me estremece la piel, al ver a mi corazón no poderse ni valer. Con el paso de los días mi dolor se hizo más cruel, una vez sentí alegría cuando me llegó un papel. Pero la ella que decía que ella tenía otro querer y la alegría de mi pecho volvió a desaparecer. Aló. Buenas tardes, Dios. Buenas tardes, Guaraña. Mi amor, lo ha felicitado por este programa tan bello que quieren, oyeron. Gracias. Y la maestra Graciela, si una maestra es un lado, mi amor. Gracias. Bueno, le mandamos a usted un saludo y gracias por escuchar nuestro programa. Siempre lo escucho el pesado y domingo. Mi hija que es especial, que se llama Fátima, siempre la voy yo yo. Ok, gracias. Hasta luego, mi amor. Te esperamos. Saludo, Fátima. Con gusto, mi amor. A continuación, vamos con nuestro acostumbrado, ¿sabías qué? de curiosidades. ¿Sabías qué? La música folclórica de Venezuela se le conoce como música llanera, porque su nacimiento se ubica en los llanos, de manera rural, y es parte de la identidad nacional. ¡Guau! ¿Sabías qué? Apure se presenta ante los ojos de los venezolanos, como tierra por excelencia del joropo. La música típica del apureño es el joropo, y Apure es probablemente el territorio más cantado, celebrando y mencionando en las grandes composiciones que definen el género. ¡Guau! ¿Sabías qué? Cabale ovejo de Simón Díaz fue compuesta en el año 1979, a la orilla del río Huarico. Esta singular canción de amor ha sido cantada en casi todos los idiomas del mundo, y grabada profesionalmente más de 300 veces. ¡Guau! ¡Guau! El joropo nació en los llanos. Es por ello que, el origen de este hermoso, melodía, tributo, a una llegión, y no a una nación. ¡Guau! ¡Guau! Seguro que se sorprendieron con esta información en Sabiasque. Amiguito, ¿qué otros datos curiosos tienen ustedes en casa? Llamen al 334-1421 y coméntenos. ¡Aló! ¿Puedo mandar un saludo? ¿A quién? A Ángel Abreu. ¡Guau! ¡Guau! Bueno, ya te vamos a mandar un saludo a Ángel Abreu. ¿De parte de quién? De Leomar. ¡Hola! ¡Saludos, Leomar! ¡Gracias por tu saludo! Yo quiero mandar saludos a... ...a mi familia allá en la calle 5 de Guayquería. Yo le quiero mandar un saludo a toda mi familia, ya que me sintoniza a la calle Chimborazo, y a mi tía Yusmari, y a mi prima Bio. Ángel Abreu. ¡Aló! Ángel Abreu. Ángel, buenas tardes, Guaraña. Para compartir a mi hermano. ¿Cómo se llama tu madre? Llamen al 3ºC. ¿Qué? Llamen al 3ºC. ¿Con qué lo quieres complacer? Con la música La Manzana Roja Ok, ya te vamos a complacer con esa canción Le pate su hermano Jeyce Sebastián Ok ¿Qué es Sebastián? Ya lo vamos a complacer Gracias Gracias por llamar Igualmente Llamen amiguitos al 334-1421 Para que participen en un cupo para la próxima semana Para que vengan a jugar con nosotros Y se diviertan mucho Claro ¿Aló? 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 Hola ¿Cuál es tu nombre? Matías Cario ¿De qué sector nos llamas? De Camoruco ¿Cuántos años tienes? Ocho Eh... Queremos dar un saludo Participar Ok, ya está participando ¿Conoces de la música llanera? Sí ¿Qué conoces? Algunos cantantes Dímelos En la música tradicional ¿Cuáles? Vitico Castillo Reynando Almas Jennifer Mora Y escalenidades Mira Matías ¿Tú bailas oro? No Ahí más o menos Ah, bueno Ah, ok Ya está participando Gracias Ya Sigan llamando Gracias por Gracias por llamar Sigan llamando Te quiero mucho Vamos con otro tema Que nos va a cantar Ángel Ángel Abreu El heredero Espero estén disfrutando mucho Este especial de música llanera Vamos con Ángel Abreu Bueno Este tema que voy a interpretar Es de la autoría de Ángel Abreu Es una canción inédita Creada para mí Que se llama El heredero Pariola llegó a la sana En la pata de un ubero El potrico que nació Regálamelo mi viejo Yo quiero andares contigo Aunque sea de compañero Cabalgando alegremente Por caminos y senderos No me gusta que tú solo Trabajes pa' mantenernos Deja que mi potro y yo Entre los dos te ayudemos Puedo recoger en la tarde Las tres vacas y el becerro Y traerlos poco a poco De regreso al comedero Yo sé que el llano no es fácil Y todavía estoy pequeño Pero pronto creceré Con mi Dios como puntero Y seré igual que mi papá Un auténtico llanero Que cuando tira la soga No le cae un lazo al suelo Yo sueño con visitar La laguna y el riachuelo En el lomo de mi potro Cruzando por el estero Escuchando la tonada Que improvise el cabrestero Pa' que el gano sigue el paso Derechito hasta el potrero Quiero mandar un saludo Para mi papá Ángel Abreu Quiero también mandar un saludo Para mi tío Daniel Allá en Gracialí Mi tía Estefany Mi primo Tiago Mi abuela Alicia A mi familia allá en el callejón Y Y mi familia allá en las Mercedes Ya me imagino a mi potro Poniéndole los aperos Tempranito en la mañana Con la luz de los luceros Mientras mi vieja prepara Una paila de cerrero En un fogón de tres topias Que hay en el patio trasero A mi me gusta escuchar Los relatos de mi abuelo Su historia de la llanura Cuando era becerrero Yo lo abrazo con cariño Y le digo que lo quiero Porque me gustan sus cuentos Cuando fue caballicero En este ya no me siento Igual que un cucarachero Libre como el viento recio Que peina los caramelos De tardecita me siento En la silleta de cuero Viendo el vuelo de las carzas Buscando su dormidero Voy a crecer con mi potro Ojalá que sea ligero Ayudaría a mi familia El amor más verdadero Cuando mi viejo se canse Allí estará su heredero Devolviendo con cariño Lo que en la vida me dieron Muchísimas gracias También quiero mandar un saludo A mis amigos por allá en la calle Los Mercedes Leomar, Juan y Francisco Gracias Ángel por este otro tema Amiguitos tan Una pregunta para Victoria, Ana, Dios, Ángel y Samar ¿Qué es lo más vergonzoso Que les ha pasado? Olvidarme Olvidarme la canción En medio de un festival Ay, chao Le cambié la letra Olvidarme la exposición A mí olvidarme Decirle a mi mamá Que tenía que hacer una investigación ¿Y a ti Dios, Kari? Bueno, a mí me pasó En la voz liceísta Que en la que estaba cantando Un pajarillo Pensé que el arpa Ya me estaba llamando Y al parecer no Y bueno, por lo menos Disimulé la parte No pasé mucho Aló 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 ¿Cómo te llamas? Para participar ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? José Sebastián ¿Cómo te llamas? José Sebastián ¿De qué se te arrollaba? Un centenario Un centenario ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Cinco Para complacer a mi hermano Para complacer a mi hermano A ti Samar A ti Samar A ti Samar Que es lo más vergonzoso Que te ha pasado ¿Necesitó? ¿Se te arrollaba? ¿Se te arrollaba? ¿Se te arrollaba? Regresamos con más de Guaraña Kicks Hoy especial de Joropo Vamos con Adivina la canción Y canta Para jugar con nosotros solo debes llamar y tratar de adivinar la canción Y cantar un pedacito Para jugar con nosotros solo debes llamar y tratar de adivinar Qué canción es y cantar un pedacito Solo tendrás tres oportunidades A medida que vas avanzando vas dando pistas Llamen para que jueguen con nosotros Vamos con un tema para ver si los adivinados, los invitados pueden adivinar ¿Cómo se llama? Ay Eh, papá ¿Qué harías mencionar? Sí Sesión 53, creo Vamos a ver ¿Es, es, es? ¿O no será? Es sesión 52 Es por uno, por uno Pelaste por uno Ajá Pero tienes que cantar un pedacito Aunque sea para que te ganes un punto Quédate que la noche sin ti duele Ah, bueno, este no canta nada más llanera Ya no quiero nada que no sea contigo Vamos con una llamada Aló Aló, buenas tardes, Guaraña Aló, buenas tardes, Guaraña ¿Cómo te llamas? Aló 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 Me llamo Liz Kaylee ¿Cuántos años tienes? Nueve Ya, pero ¿cómo te llamas? Diez ¿Te llamas Diez? No, tengo diez años ¿Pero cómo te llamas? Liz Kaylee Liz Kaylee ¿Liz Kaylee qué? Ese nombre está facilito ¿De qué sector nos llamas? La Perimetral Ok, aquí vamos con adivina la canción y canta Vale, al radio, viejita Vale, pues Cierra rapidito Vamos a ver si adivina Eso es un reggaetón así nuevecito Sí, eso es verdad Hay que cantarla Claro Claro Si la adivina tiene que cantarla Y si no la adivina también ¿Cuál es? No fue No, vale No, no creo que no te la sepa Es un reggaetón así Que hemos puesto en el programa Muchas veces Ponme otra No, hambre Dale pues, dale Vamos a ponerte otra para ver Pero si no la adivinen Nada pues Mira ahí está La vaca Lola No, no, sí No, ya te vamos a poner otra Lo voy a decir después que Después de que son Después que decía la vaca Lola Ahí está pues Ahí está No creo Tú quieres pa' mí La, 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 la Tú quieres pa' mí La, 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 la Mira en los ojos La, 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 la La, 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 la Y el pintor de la llora Está bien, está bien Ya Está participando Está participando Canta igualito Chao 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Si tú lo soltas La, 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 la La, la, la La, la, la Sigan llamando Sigan llamando Invitados, ¿cómo se ven ustedes dentro de 20 años? Ay, papá Al menos con un buen trabajo Por lo menos Bueno, yo en un futuro Yo me veo como Una abogada y cantante Vamos a decir Una cantante ya nacional e internacional Donde me conozcan varias personas del mundo De aquí de Venezuela Donde yo siga representando mi música Donde quiera que me pare Muy bueno, Potaxi con arroz blanco Bueno, este, ¿tú, Diego? ¿Y tú? Yo dentro de 20 años me veo Aparte de viejo, este Con cana No sé, así como gordo No, vale, trabajando, pues trabajando Gordo con cana ¿Y tú, Ángel, cómo te ves dentro de 20 años? Bueno, como un empresario Siendo un buen cantante Representando la música llanera Está bien, vale Quiero estudiar administración Pues yo Yo dentro de 20 años me vería Con un buen trabajo también Con cana Llamelo amiguito Yo dentro de 20 años Además que me vería grande Me veía más o menos bien Y con un buen trabajo Yo siendo abogada Y tú, Isabel, ¿cómo te vería dentro de 20 años? Siendo doctora y también patinadora de hielo ¡Esa! ¡De hielo! ¡De hielo! ¡De hielo! Así me dicen, no, mi hielo ¡De hielo! Unos primitos míos ¡Mira, hielo! Llamen, amiguitos, para que participen Llamen al 334-1421 Lo traje por allá, mi hielo Y que, mira, tú eres hielo El que habla en la radio Hielo Yo no, yo no soy, yo no soy hielo Yo no me llamo así Ahí estábamos con una llamada ¿Aló? Para participar ¿Cuál es tu... ¿Cuál es tu nombre? Dylan ¿Dylan qué? Intriago Ok, ¿de qué sector nos llama? Timón Bolívar ¿Cuántos años tiene? Siete ¿Quiere jugar con nosotros? Adivina la canción y canta Ahí va la canción Pues no me esté gritando Nah, guarata facilita Súper ¡Eso está fácil! ¡Pum esponja! ¡No, no, no! ¡Oh, chicos! Otra, otra, otra Póngale otra Escucha, a ver, escucha Esto Canta Ahí está pues Estamos bailando como para hacerle el agua Elmo rompió el micrófono, el teléfono Canta bien, está participando Gracias Siempre que pasa me guiña Dulce como peña Un paripo leo en el agua Ven y busca tu paraguas Estamos bailando como para hacerle el agua Y se va a quemar la arepa Eso es así Debajo el sol Vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en la televisión Y que me reconoció uno por error Te conozco, Calamardo Ya Dale, sonríe Que bien la estamos pasando Ah, no, Diego Pero tú también cantas, chamo, viste No, pero yo no Y diciendo Y diciendo que no canta ni la son Me falta Me falta un totum Bueno, voy con un chiste ¿Cuál es el colmo de una escoba? ¿Cuál? Que es alérgica al polvo ¿Dónde está la parte que me río? Vamos con un corte musical Vale, ya regresamos con más de ¡Guaraya Kids! Amiguitos, estamos de regreso con más de Guaraña Kids A través de Guaraña 97.5 FM A las cinco y media de la tarde Aló 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 Aló, ¿están llorando? Aló Que le mande el saludo a Ale ¿A quién? Que le mande el saludo a Ale ¿A Ale qué? Ortuño De parte De parte De parte De parte de Caterina No es la que ¿Qué es esto, Ale? Ale el bochiche Saludos Chao, chao Chao, chao Adiós Chao Pa' eso No es la que Pa' mí Pa' mí Vamos con Ronda de Chiste Ronda de Chiste Bueno Este es el chiste de Tiaguito Tiaguito Fue a comprar con la abuela Así que la abuela En el camino Le compró un helado Así que Después Se le cae el helado A Tiaguito Y Tiaguito Agarró el helado Para comérselo Y la abuela le dice No Tiaguito Lo que se cae No se recoge Bueno Pasan dos cuadras Y la abuela se cae Y la abuela le pide ayuda a Tiaguito Y Tiaguito dice No abuela Lo que se cae al piso No se recoge Un aguacate le dice A otro Sabías que el 50% es agua Y el otro aguacate le dice Y el otro 50% Cati Aquí va un chiste Que es para Ángel Abreu A ver Aquí hay una canción muy conocida Que tú mismo la canta La de Porqué ¿La vas a cantarita? Cántala Para decir ¿Dónde la sabes? ¿Qué chiste es esto? Viene una señora Y entra a una librería Y le dice Hola ¿Tiene el libro para el cansancio? Y la señora de la tienda le dice Sí, pero están agotados ¿Qué es Yohu? Y malo para tus clientes Vientes ¿Qué es? Un anillo Ladrillo Tengo un amigo otaku Que estaba triste Así que lo animé Aquí viene este Jaimito vuelve De su casa Y le enseña a su mamá 100 euros Que se ha encontrado La mamá le responde ¿Estás seguro? Que alguien los ha perdido Y Jaimito le responde Segurísimo mamá Incluso he visto al señor Que los estaba buscando Mira, tronco Una piedra preciosa Pero si es un ladrillo Bueno, pero a mí me gusta Que es rojo Y tiene forma de un cubo Un cubo azul pintado de rojo Y la parte en que me río Bú palochita es tuyo Que hace una abeja Para mantenerse en forma ¿Qué hace? Zumba El otro día Vendí mi aspiradora Lo único que hacía Era acumular polvo Llamen Llamen amiguitos Al 334-1421 Para que participen Por un cubo Y vengan aquí A los estudios de Guarani Y ven con nosotros Como está Ángel Y la compañera de Ángel Así es, amiguitos Llamen para que Participen Y hablen con nosotros Cuenten chiste Hagan lo que quieran Voy con uno yo Jaimito se encuentra Con su amigo Pepito Y le dice Jaimito, mi papá Compró un perro Que sabe leer Su amigo sorprendido Le responde A ver Jaimito pone su perro Delante del periódico Minutos después El amigo le pregunta ¿Qué dice? Y Jaimito le responde Te he dicho que mi perro Sabe leer No hablar Vamos con un corte musical Y ya regresamos Con más de Guaraña Kit Y regresamos con más de Guaraña Kit En Guaraña 97.5 FM Ok Vamos con Jugar es Divertido ¿Cómo te gustaría pasar tu tiempo libre? A mí Este Jugando todo el día ¿A ustedes invitados? Yo Jugando a fútbol Tocando bandola Y cantando Yo Jugando a fútbol En la cancha Guayquere ¿Tú? ¿Y tú Jabriely? Jugando Tocando el teléfono De Mi papá ¿Qué es lo típico Que puede arruinarle En un día cualquiera? Aló Aló Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes hijo Buenas tardes señor ¿Cuántos años tienes? Como 80 Vamos a ponerle unos 100 Un poquito más Como 200 ¿Cómo se llama? Ah señor Con queso ¿Qué es lo típico Que puede arruinarle Un día cualquiera? ¿A mí? ¿A mí? A todo Las tareas del liceo ¿A mí? Este Que no podamos comer helado Cuando lo prometieron ¿Tú Victoria? A mí Igual A mí Igual A mí Igual Hacer las tareas De la escuela ¿A ti Jabriely? Mi hermanita No me dejó jugar ¿Y a ti Dios Karin? O que se vaya Bueno a mí Que se vaya La luz Y hasta el teléfono Como en En 13% Eh A mí Eh Que tenga Tarea en el liceo Y quiera jugar O que esté en la cancha Jugando fútbol Y empiece a llover ¿Qué es eso? Arepa con mantequilla y queso ¿Aló? 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 ¿Se fue? Adiós Bueno vamos con otra pregunta ¿Quién ¿Cuál es tu pesadilla más recurrente? Que me estoy cayendo No me paro loco Que casi me caigo hasta de verdad La mía es cuando me chocó con la pared Que sueño que me estoy chocando con la pared Y es mentira ¿Aló? Adiós ¿Y tú Ángel? ¿Cuál es tu pesadilla? La verdad no sé ¿La mía? Este Como si tuviera diarrea Bueno la mía es ¿Y qué me caigo de la pared? La mía es que me estoy cayendo Que me estoy cayendo en un hueco así Y paro yo loca por ahí ¿Verdad que sí Diego? Eso es así ¿Viste? ¿Quién de su familia se enoja más si le echan broma? Mi mamá Bueno la mía es mi bisabuela Que hay veces que es un tío mío y yo nos ponemos echándole broma ¿Aló? 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 Le quiero mandar un saludo a mis abuelos A todos mis abuelos ¿Aló? ¿Aló Evera? ¿Aló? 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 ¿Buenas tardes de Guaraña? ¿Aló tu nombre? ¿Cuántos años tienes? Danesca ¿Danesca qué? Danesca Rodríguez ¿Cuántos años tienes? Once ¿De qué sector lo llamas? De Guayquería Este... ¿Quién de tu familia se enoja más si le echas broma? Mi papá ¿Qué es eso? Ya estás participando Otra pregunta Ah no, la misma ¿Quién de su familia se enoja más si le echas broma? Yo, mi mamá y mi tía Estefani Este... Mi abuela parece que se enoja Pero cuando yo veo... Está riéndose Porque agarra los bolsos Y le golpea a mí ¿Qué? Ríéndose Golpe a mí ¿Y a ti Dios, Karen? ¿Quién de tu familia se enoja más? Bueno, yo ¿Y qué? Y mi abuela Yo... Bueno, se molesta... Mi abuela a veces Pero mi abuela es la más echadora de bromas Se pone brava Pero no, llamo en la fecha de bromas A ella también le gusta el chaleque Legu Ah, y también mi abuela Flor Aló Aló Aló, buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo se llama? Es para que anote a un niño Ok, ¿cuál es el nombre? Abraham Mesa Abraham Mesa Ok, ya escuchan ¿Cuántos años tiene? Tiene nueve añitos Ok ¿Y de qué seto nos llama? De las briseces que se amora Él está en el Alto del Padre Ah, ok Ya está participando Gracias Ok Un buen programa, hijo Gracias, gracias Yo lo bendito a todos Amén Amén En mi casa cuando yo le echo bromas Se molesta, mi abuela usa Ahora yo voy con una pregunta ¿Qué es lo que te gu... ¿Qué es lo que te gu... ¿Qué es lo que más te gustaría hacer en la vida? Jugar fútbol A mí Se abogaba Ay, espera, espera Tanta pega Se me fue la salida por Por el camino viejo A mí graduarme A mí Cantar ¿Y a ti Dios, Karin? A mí ser músico y cantante ¿Y a ti, Samar? A mí me gusta bailar Cuando mi papá pone música Otra pregunta para entre nosotros Si tú... Aló 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 Buenas tardes, Guaraña Aló Aló ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? My name is... Yo me llamo Jolly Ángel ¿Cuántos años tienes? Once ¿De qué sector nos llamas? Del sector La Planta Ok ¿Qué es lo que más te gustaría hacer en la vida? Eh... Jugar volleyball Está bien De parte fe Vamos con otra pregunta entre nosotros Si tuvieran que elegir mamá o papá y por qué Ya está participando Ajá Si tuvieran que elegir entre mamá o papá y por qué Yo no elegiría a los dos porque los amo por igual A los tres A los tres Pero me es esto, vale Pero me es Porque ella tiene... Ay, ¿por qué? Yo tengo otro papá que me quiere mucho, como si fuera mi papá Tengo otro papá que me quiere como que si fuera mi papá Y tú, Victoria Bueno, a mí y mi mamá ¿Y por qué? Porque ella me complace más ¿Y por qué? Y de tu... Y a tú ¿Y tú, Obrielle? ¿Y tú, Obrielle? A mi papá ¡Bee! Gabi perdió Pero más es esto, vale ¿Y tú, Ángel? Yo a mi mamá ¿Por qué? Porque es la que siempre me brinda más cariño y me quiere más ¿Y a ti, Dios, Cari? Mi papá ¿Por qué? Porque es el que siempre ha estado conmigo apoyándome Siempre está conmigo en mis presentaciones Este... Me quiere mucho Y de verdad yo también lo quiero mucho a él Está aquí conmigo Y de verdad Quiero decirle que lo amo con todo mi corazón ¡Bien! Quiero mandar un saludo desde Cartagena de Murcia, España Atentamente Héctor Olivero Nativo de Valle de la Pascua Valle de la Pascua Guarico, Venezuela Gracias y saludos de la distancia Yo también le quiero mandar un saludo a alguien A mi primo Camilo Yo le quiero mandar un saludo a mi primo Jesús Andrés Que nos está sintonizando desde la www.guaranafm.net Saludos, señor Héctor Y también le quiero mandar un saludo a Jorge Jorge el Curioso Vamos con un tema que nos va a presentar nuestra amiga Dioscari En vivo Vivo y directo Directo a la red Activo, mano Mano, tengo fe Bueno, esta canción lleva por título El Caleador de mis sueños Este, espero les guste Con mucho cariño para todos ustedes Yo soy una llanerita oriunda de un vecindario Y por los toros coleados Ser novia de un coleador Desde niño lo he soñado Y que sea amoroso conmigo Y me ve si apasionado Y me buscaría un catirito O moreno de ojos claros Mejor un ojo azul Trigueño o acanelado Y cobijado de humildad O ingenio y bien educado Y que vista criollitamente De botas y ensombrerao De botas y ensombrerao Y que sea un caporal de ato Y conozca bien de llano Y de la sarga no más nocho En las manos tenga callos Y que sea el primer puntero En las vaquerías de mayo Y que no le tema los truenos Y el cadelazo del rayo Y que sea por daño una vaca Y gineciera un caballo Y se levantó al trabajo Antes de que cante el gallo Y ese coleador Es el que ha anhelado Y ese que va ahí Muy bien remontado El del rucio blanco El del potro ruano O el del alazam O el caballo cano O el del seino negro O el de ese castaño Y es el coleador Con quien yo he soñado Es el coleador Con quien yo he soñado De aquí quisiera mandarle un saludo A toda mi familia Allá de Guayqueríes A mi mamá Alba Carina Payagua A mi tía preferida Diosmarí Payagua A mi abuela Alicia Payagua Y a todos mis primos Ay a mi hermanito Que me esté escuchando Desde aquí Y el coleador de mis sueños Quiero que sea un canta claro Un coplero relancino Genuino de verso amargo Que grite un joropo duro Y un beso en guayabato Y que cuando el bordón Relinche baile un joropo tramado Pa' que bailemos Este golpecito alegre Cuando reciba el trofeo Agarraditos de mano Y demostremos Que me quiere y que lo quiero Celebrando los dos triunfos Con un besito en los labios Con un besito en los labios Yo sacaré de mi alma Las cintas como regalo Claro que yo estaría alerta Cuando el juegue le dé llamado Y en su potrón corazón Coleador vaya ingresando Y se abre la puerta al toril Y sale un toro encerado Cachorreco, chacobroco Y corte más de abiscado Y dedo del frente de mí Y me lo deje mancornado Me lo deje mancornado Y que trate con todo el mundo Y toda vez que donde hay un campeonato A mí me cargue a su lado Y me brinda buen apoyo Pa' que yo siga cantando Y donde quiera que cole Que salga galardonado Y que me entregue su cariño Por el resto de los años Y aunque me sobren mujeres Que jamás me hago un engaño Y ese coleador Es el que ha anhelado Un costarricense O ese mexicano Porque tiene pinta De ser un buen charro Pero a mí me gusta Es venezolano Es un apureño O aquel el orzano Pero el que me mata Es un grasitano Pero el que me mata Es un grasitano Vamos con el sorteador digital Para elegir Nuestros ganadores De la próxima semana Bien, será Estamos llegando al final De este lindo programa Que tuvimos hoy Con nuestros invitados especiales Dioscar y Alvarado Y Ángel Abreu ¿Quién será? ¿Quién ganará? ¿Quién será? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Ojalá todas las semanas Pudieran venir Los mismos invitados Sí Vamos a ver ¿Quién será? ¿Quién será? Y el ganador es Sebastián De tricentenario Con cinco años de edad Así que llame Sebastián para que Para que se comunique Y aquí tenemos otro Otro ganador Matías Cario De Camoruco Con ocho años de edad Los esperamos La próxima semana Comuníquese aquí A los estudios de Guaraña Al 334-14-21 Bueno amiguitos Llegamos al final Del programa Este Esto ha sido todo Por hoy Recuerden Sintonizarnos Todos los sábados Y darle las gracias A Dios Cario Alvarado Y a Ángel Abreu Por acompañarnos En esta Linda semana Bueno gracias a ustedes Por esta Gran invitación De verdad Agradecida con Dios Y con ustedes Por estar aquí Este Con estos bonitos niños Este Fue una experiencia Encantadora Estar aquí con ustedes Este Y espero estar aquí Con ustedes En otra oportunidad Así será Bueno Para despedirnos Vamos a cantar Una canción Dios Cari Dios Cari Y yo Los esperamos Espero puedan venir Otra vez A los estudios A estar aquí Con nosotros Amiguitos Esto fue todo Cuando quieran Amiguitos Esto fue todo Por hoy Quien habla para ustedes Victoria García Así es Gracias a todos Y recuerda Sintonizarnos Todos los sábados A partir de las Cuatro de la tarde Que no habla para ustedes Jana Villaruel Adiós Adiós amiguitos Hasta la próxima semana Quienes habla para ustedes Ofrirse amar vistoso Bueno amiguitos Nos despedimos Con esta canción Que nos va a cantar Dios Cari Alvarado Y Ángel Abreu Tienes una voz Encantadora Que promete Y que apasiona Y me enamora De ti Tienes además Una mirada Que hipnotiza Y que engalana Y me enamora De ti Los dos Pero dale a todos Tus cabellos Tienen algo Natural De mejillas Sonrojadas Sin igual Una sonrisa Perfecta Que a mi alma Pone inquieta Y me hace cantar Tú me enamoras Con solo verte Mi vida se descontrola Que llevo en mi pecho Un granudo Que me ahoga Quiero decirte Todo lo que por ti siento Que si te quiero Eres mi sol Eres mi luna Y mi lucero Si no te tengo Amor Yo me desespero Enamorado estoy de ti Eres mi amor Eres mi amor Gracias 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 Esperamos hayas disfrutado las aventuras de hoy Gracias por ser parte de Guaraña Kids Con toda tu imaginación En Guaraña 97.5 FM Recuerda Siempre se gana aprendiendo Gracias 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 por ver el video.